Hola amigos, soy Shana. El día de hoy me encuentro con mis amigos de Motorola y estoy conociendo la nueva línea de Moto Edge. Así es, Moto Edge 20 Pro, Moto Edge 20 y Moto Edge 20 Lite. Así que a continuación te voy a mostrar un poquito de las características que vamos a encontrar en estos smartphones. Un smartphone ideal para capturar tus mejores momentos gracias a su triple cámara. Con un lente principal de 108 megapíxeles, un lente secundario gran angular de 16 megapíxeles y un lente telescópico de 8 megapíxeles que nos permite un zoom óptico hasta 5 veces más de la distancia. Un procesador Qualcomm Snapdragon SD870 con Wi-Fi 6, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Además de una pantalla de 6.7 pulgadas, Full HD, OLED, 4500 mAh en la batería con Turbo Power de 30W y ReadyForce, Wired Wireless y ReadyForce PC. Un lente principal de 108 megapíxeles, un lente secundario de 16 megapíxeles gran angular y el lente telescópico que nos permite aumentar hasta 3 veces más la imagen. ReadyForce Wireless y ReadyForce PC, 6.7 pulgadas en una pantalla OLED y un procesador Qualcomm Snapdragon 778G con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Lente principal de 108 megapíxeles, lente secundario de 8 megapíxeles gran angular y lente macro de 2 megapíxeles. Una batería de 5000 mAh con Turbo Power, un procesador MediaTek, Immensity 720, 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno. Además de incorporar RIDIC por PC. El día de hoy me encuentro con... Armando Rangel, gerente de producto de Motorola. Y... Gerardo de la Concha, gerente de marca para Motorola. Justo estamos en el lanzamiento de Moto Edge 20. De toda esta línea, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo y quiero que me digan, ¿cómo Motorola decide apostarle al mercado de la gama alta a costos asequibles? Bueno, de nuestro lado siempre estamos trabajando para poder ofrecerle a nuestros consumidores lo que realmente necesitan y generar realmente un ambiente muy balanceado para ellos. De esta manera vamos a poder entregarle muy buena tecnología que realmente importa a precios bastante buenos, como lo estamos viendo en este caso en los familiares. En cuanto a temas de diseño de estos smartphones, llama mucho la atención que tienen cámaras de 108 megapíxeles y que están apostando sobre todo al zoom óptico. ¿Cómo es que se llegan a generar este producto? Definitivamente muchísima investigación para poder saber lo que realmente les interesa. El tema del detalle, el tema de siempre tener cámaras mejores, poder tener píxeles más grandes, así adquirir más luz, es algo que a todo el mundo le interesa. Y también el tema de poder sacar fotografías de mejor calidad a pesar de que tengamos el objetivo muy lejos. Precisamente por este tipo de cuestiones nos enfocamos en entregar zooms bastante buenos, pero además con muy buen diseño a través de tecnologías periscópicas, así como, bueno, en la parte de sensor, sensores con tecnologías como ultrapixel, para poder juntar 9 píxeles en uno y tener una calidad de imagen impresionante, sin esperar que exista una gran luz para que lo puedas obtener. La campaña con la que van a ser lanzados estos smartphones, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser dirigida al público joven, a todas las audiencias o a un tema más corporativo? Definitivamente este lanzamiento, que va acompañado de la campaña Power to Empower, va muy enfocado a Zenials. Zenials es este punto medio entre los Zenials y los Millenials, que sabemos que es el público que tiene muchísimas más necesidades de tecnología y que esa tecnología sea accesible. Nuestro objetivo es democratizar la tecnología y poner en las manos de todas las personas esos productos que les permitan a los change makers cambiar el mundo y hacer un cambio positivo tanto en su comunidad inclusiva en el planeta. Y también note que en esta nueva línea de smartphones están muy enfocados a los creadores de contenido. ¿Cómo es que empiezan ustedes a apostar por los creadores de contenido? Bueno, sin duda alguna nuestra herramienta ReadyFor tiene esta capacidad de poder definir a través de inteligencia artificial cómo las distintas cámaras del teléfono pueden funcionar de una mejor forma. Entonces, imagínate que yo estoy, no sé, dando una clase de cocina, ¿no?, creando contenido de esta forma y si me voy moviendo, la cámara me va siguiendo, si me acerco a la cámara puede hacer un switch al gran angular o puede hacer un switch a la cámara principal. Entonces, esta es la manera en la que la tecnología, de una manera muy sencilla, puede ayudar a los creadores de contenido a, pues de una forma muy simple, poder lograr este objetivo. Muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por adelantarnos todo esto sobre la nueva serie de Moto Edge. Y bueno, pues amigos de Shana, por favor, ¿qué esperan para adquirir uno de estos modelos que la verdad están padrísimos en cuanto a los temas de la óptica y la capacidad que tienen estos smartphones? Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.